El mejoramiento de los accesos y de espacios públicos, así como más de 2.500 metros lineales de cierres de sitios eriazos en el campamento de los Girasoles, emprende la Municipalidad de Valdivia durante estos días. Estas acciones significarán una inversión del orden de los 22 millones de pesos y forman parte de una serie de otras acciones que se están llevando a cabo junto a 233 familias de este campamento. En ese sector o en ese territorio están cruzando o atravesando lo que es la vía circunvalación norte. Por lo tanto, ahí se está haciendo un trabajo en conjunto con el MIMBU, el Servio y la Municipalidad, de tal forma, de tal manera de poder dejar la faja que sea necesaria para lo que es la futura construcción de lo que es esa avenida, que es muy importante y que va a tener la conectividad a través del puente de Santa Elvira. Ahí viene la circunvalación y va a salir a la salida sur de nuestra ciudad. Cabe recordar que tras la última erradicación de 133 familias en los Girasoles en diciembre del año pasado, el municipio suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que significó la transferencia de cerca de 121 millones de pesos para la ejecución de un plan de contención de este mismo, evitando nuevas ocupaciones mientras llega la solución habitacional.